Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy Pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor 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 Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así, así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa Si es mejor Y ahora recién comprendo al final Lo que es Ver cómo su amor Que es mío Se fue, se fue No sé No sé No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final Lo que es Ver cómo su amor Que es mío Se fue, se fue No sé No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir ¿Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz? ¿Y a qué no volveré a ser en esta vida? Sintimari 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 ¡Gracias! María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Esa pared que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Te uses el amor Yo no quise enamorarme Y te vergüenza Tu eres mía Y te vergüenza ¿Cómo es posible que tú eres mía You Price Y tú eres mía Tu eres mía Con corazón ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor es tú aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero Cada día espero Verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre Mujer, tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre Y gritaré tu nombre Mujer, tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Hola, ¿qué tal? Amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Mira, sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Escucha bien Amigo mío Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Porque vivan las mujeres Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Perdóname Te lo debo decir Que nuestro amor No debemos seguir Compréndeme Para bien de los dos Me alejaré Perdóname Si me das tu perdón Tus ojos Tienen lágrimas Y los míos También No llores Por mi culpa Amor Perdóname 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 Te lo debo decir Que nuestro amor No debemos seguir No debemos seguir Te lo debo decir Por mi culpa Amor Perdóname Amor Perdóname De un corazón De un corazón De un corazón de mujer Que todos llaman Pachita La felicidad Es sentirse feliz Es sentirse feliz Por una mirada de ella Les juro es como tener Un campo lleno de estrellas Es la felicidad Es la felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad La felicidad Porque es linda y buena Yo la he visto curar El dolor de mis hermanos Y cada tarde Y cada tarde rezar Por los que tristes andamos Quien pudiera vivir Cerquita Lo más cerquita De un corazón de mujer Que todos llaman Pachita Es la felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad Es la felicidad La felicidad Porque es linda y buena Es la felicidad La felicidad Poder conocerla Es la felicidad Es la felicidad Es la felicidad La felicidad Porque es linda y buena Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos El amor Que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna La luna espera Quieto está el viento Y para mi Y nunca pasa Y nunca pasa este momento Tal vez mañana Mi amor te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Mi felicidad Mi felicidad Sería si Mañana Mis brazos Se estrencen Mi boca Te crees Mi felicidad Sería si sintieras Mi cuerpo Mi alma Y todo De mi Amor Mañana Amor Que hermosa noche Que hermoso cielo Que hermoso cielo Que estoy tan lejos Del amor Que tanto quiero Que triste es todo Que todo es bello Pero el amor A mi lado No lo tengo La luna espera Quieto está el viento Y para mi Nunca pasa Este momento Tal vez mañana Mi amor Mi amor Te vea Ruego al destino Que mañana Así sea Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te he de olvidar Yo te he de olvidar Solo y herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro Al altar Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro A mi Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si El amor Si Volvieras Los ojos Atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordaras Tu primera Sonrisa Hacia mí Estoy Tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo Lo encontré en ti Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo sé su pesar Solo y herido Así me dejas Sabiendo 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 Que mañana Irás Con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor ¿Qué es? ¿Qué es?